En la unidad de salud del cantón El Cerrito de Santiago de María, las atenciones de este día fueron inusuales, ya que al interior de este centro asistencial, elementos de la corporación policial realizaban la inspección respectiva, porque horas antes, varios sujetos habían entrado a robar la salud del pueblo. Y sí, es de manifestarle este lamentable hecho de que el día de ayer, entre la noche y la madrugada, pues la unidad fue sujeto de daños y de hurto, en el cual nosotros nos sentimos en realidad bastante sorprendidos, y a la vez por el hecho de que lamentamos profundamente como empleados del Ministerio de Salud que se estén dando estas clases de situaciones, ya que de hecho nosotros nos debemos a la comunidad, le servimos a la comunidad, y estamos para la gente. Los zampones entraron a este centro asistencial por el techo, violentando varias duralitas, y forzaron la cerradura de los escritorios, en búsqueda de objetos de valor. Pero esta información se maneja con reserva por lo complicado del hecho. Así que, pues el día de hoy, pues pusimos la demanda ante la Policía Nacional Civil, ya ellos se hicieron presentes, están haciendo ahorita lo que es la inspectoría, lo que es el inventario, y ya vinieron también personal de la UDIN para hacer lo que es el reconocimiento y toma de material y que se haya, y prueba científica que se tenga, ¿verdad? Ahorita, pues los datos que tenemos son preliminares, no tenemos en realidad un monto exacto de lo que hace falta aquí, lo que se perdió. Esta unidad de salud estará cerrada por varios días, ya que el personal de la Corporación Policial seguirá indagando para dar con los culpables. Sí, definitivamente este día la consulta queda suspendida, ¿verdad? Este día se están realizando al momento algunos peritajes todavía, algunas tomas de evidencia, se tiene que recabar pues mucha información, esperamos que para el día de mañana pues podamos terminar lo que es el inventario que ellos realizan como unidad especializada, y posteriormente nosotros pues proceder también a realizar un inventario nuestro para ver en realidad y tener un informe pues ya un poco más completo acerca de las pérdidas que hemos tenido. Las autoridades policiales no se aventuraron a dar detalles, aduciendo que la investigación apenas inicia. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.